Hoy es un nuevo día, dale un estilo a tu vida Escucha mi reggaetón, es la música que te ponen on Se activó, se activó, suena, suena boom boom Así suena mi reggaetón, no pare, no pare y sigue loco Se activó, se activó, suena, suena boom boom Así suena mi reggaetón, no pare, no pare y sigue loco Así suena mi reggaeton, dale su veloz, que retumbe la cocina. Me llamaron para hacer un clima diferente, algo pa'l ambiente, por supuesto pa' mi gente. Esto está caliente, estamos rompiendo para animar, es evidente, así que vente y síguelo y gózalo. Se activó, se activó, suena, suena, pum pum, así suena mi reggaeton, no pare, no pare y síguelo. Se activó, se activó, suena, suena, pum pum, así suena mi reggaeton, no pare, no pare y síguelo. Se siente, mi música se siente, pa' que lo cante y lo dance, solo tenés que motivarte el ritmo que te gusta con diferentes mensajes. Y es que, yo no tengo culpa de que tenga flow y cada vez te cante, se quede en el show, no, es pa' presumir. Hay que acabar sin te bendecir, lo que te cante, T-Twits. Suena la panería, esto está que estoy ya, que eres tú en el vagón, dale su velo, que suene mi reggaeton. Se activó, se activó, suena, suena, pum pum, así suena mi reggaeton, no pare, no pare y síguelo. Se activó, se activó, se activó, suena, suena, pum pum, así suena mi reggaeton, no pare, no pare y síguelo. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, así suena mi reggaeton, dale su velo, oh-oh-oh-oh-oh-oh, que retombe las bocinas. Suena mi reggaeton Dale, súbelo Oh, 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 oh Que retombe la bocina Síguelo Y gózalo Síguelo Y gózalo Oye bien, esto es música Ajá Y lo responsable de todo esto Y tú es Yeah, yeah Yo eres music Music, yo music You're fine